Saludos amigos del Balonmano, a continuación les presentamos el resumen del campeonato de España de Balonmano Playa, el cierre de la temporada 2018. Desde la localidad de Laredo les traemos las mejores imágenes, los mejores goles y, como no, las mejores paradas del espectáculo del Balonmano Playa. Pero primero, como siempre, nuestros titulares. La playa de la Salvé de Laredo acogía un año más el campeonato de España de Balonmano Playa que alcanzaba en este 2018 su vigésima edición rompiendo todos los registros. Más de 220 equipos, unos 450 partidos en 13 pistas y más de 8.000 asistentes son los datos de un fin de semana para el recuerdo que cierra la temporada veraniega. Díaz a Ciudad de Málaga reconquistaba el título de campeón de España en Laredo alcanzando así su séptima corona nacional. Los andaluces tuvieron que eliminar a equipos de la talla de Moves Handball Playa Granoyers o Pallet Ways Verale Azuqueca para llegar hasta la final, donde vencían por la vía rápida al Playa Algeciras. Playa Algeciras lograba como vigentes campeonas de España retener esa vitola y sumar un nuevo título a su palmarés. Lo hacía en un gran partido ante el Ciudad de Málaga, que se resolvían los hotouts y que encumbraba de nuevo a las gaditanas como el mejor equipo del panorama nacional. Tras la disputa del último Arena 1000 de la temporada, que un año más tenía lugar en Valencia, Laredo centraba toda la atención de los aficionados gracias a la celebración del XX Campeonato de España de Balonmano Playa. Vigésima edición histórica, que una temporada más batía todos los récords de participación, con un total de 228 equipos y más de 455 partidos repartidos en las 13 pistas habilitadas por la organización. Cifras de récord que suponían un desembarco espectacular de gente en una playa de la Salvé que congregaría a más de 8.000 personas en un fin de semana para el recuerdo. Último gran evento de la temporada 2017-2018, que de nuevo echaba a rodar en una mañana del viernes, en la que los equipos de base darían el pistoletazo de salida a la apasionante lucha por el centro nacional, que se prolongaría hasta el domingo a orillas del Cantábrico. Y tras la primera jornada de competición en la que los equipos participantes hacían su primera toma de contacto con la arena de la playa de la Salvé, llegaba el turno para la jornada del sábado, en la que los partidos de octavos de final centrarían toda la atención antes de la disputa de los ansiados partidos de las estrellas. Encuentros de exhibición que tendrían lugar tras una entrega de trofeos de la arena Humble Tour 2018, que serviría como aperitivo del plato fuerte de la jornada. Momento esperado por todos los aficionados al balonmano playa en el que algunos de los mejores jugadores y jugadoras del circuito veranigo deleitaban al público asistente Laredo. Dos duelos a disputarse en una pista central llena hasta la bandera en la que los primeros equipos en comparecer sobre la arena de la Salvé serían los combinados femeninos del sur y el norte. Partido repleto de acciones espectaculares en el que muchas de las guerreras de la arena participaban cautivando a un público entregado que disfrutaba de cada acción del partido. Encuentro con un formato novedoso en un ambiente único que finalmente se llevaba al equipo del sur tras imponerse por 18-19 y 16-18 al potente plantel de jugadoras del norte. Victoria que colocaba a los equipos del sur con un triunfo a su favor antes del segundo duelo protagonizado por los mismos equipos pero en la categoría masculina. Duelo que al igual que en categoría femenina gozaría de un gran ambiente en el que el público seguía mostrando su asombro con las filigranas realizadas por los jugadores que comparecían en la pista central del Aredo. Un auténtico espectáculo que se prolongaría durante dos sets en los que ambos equipos intercambiaban jugadas de bella manufactura hasta la definitiva tanda de shot outs. Ronda de lanzamientos que levantaba al público de sus asientos y despertaba multitud de gestos de asombro entre un público que una temporada más disfrutaba de un cierre de jornada espectacular. Final de la segunda jornada que dejaba un dulce sabor de boca entre los aficionados presentes en la playa de la Salvé, antes de la última jornada del Campeonato de España del Aredo en la que se decidirían los campeones de la temporada 2017-2018. La categoría infantil masculina sería la primera en conocer el nombre del equipo que se alzaría con el título nacional después de un apasionante fin de semana de competición. Título que en esta ocasión se marcharía a la Roca del Vallés gracias a la victoria por la vía rápida que el Ars Team firmaba en la final disputada ante el balomano playa Carbo Tocaitos. Partido decisivo en el que los catalanes no darían oportunidad alguna a su rival manteniendo el nivel mostrado a lo largo de toda la competición en la que el conjunto barcelonés se alzaba con el título nacional sin ceder ni un solo set en todo el torneo. Primera final del Aredo tras la que llegaría la lucha por el oro en las categorías infantil femenina y cadete masculina. Dos encuentros disputados simultáneamente en los que los aficionados disfrutaban de dos apasionantes finales que no se resolverían hasta la definitiva tanda de shot outs. Momento de la verdad en el que AM Team Almería en categoría infantil femenina y Harres y Kaigan en cadete masculina se mostrarían más acertados que sus rivales consiguiendo hacerse con el ansiado título de campeones de España. Título con el que también se haría en la suerte de los shot outs un club humble sabia flor de Ibiza que se proclamaba campeón cadete femenino después de imponerse en la final a uno de los siempre favoritos el Fuenjirola Reserva del Higuerón A. Lucha por el título que caería del lado de una escuadra levantina que conseguía forzar un shot out en el que las de Javia se impondrían a las malacitanas por un ajustado 7 a 6. Es el momento de conocer todo lo que ocurría en las finales juvenil masculina y juvenil femenina. Almadraba de Barbate y Balomano Playa Ciudad Real se enfrentaban en la pista central del Aredo con el objetivo de proclamarse campeones de España. El conjunto mancheo golpearía primero demostrando una gran eficacia en ataque que le permitía abrir brecha pronto y llevarse el set por 18 a 29. Los ciudadrealeños no permitirían la reacción de los gaditanos en el segundo acto y volvían a escaparse en el electrónico en los primeros minutos. De esta forma el encuentro se iba a decidir por la vía rápida con un 14-20 que colocaba Balomano Playa Ciudad Real en lo más alto. Mucho más igualada estaría la final femenina entre Maruja Limón y Balomano Playa Ciudad Real que se decidiría en una agónica tanda de shot outs. Antes de llegar a los lanzamientos decisivos las manchegas se llevaban el primer set por 16 a 20 gracias a la actuación de su guardameta y al acierto de su especialista. El conjunto de Utrera reaccionaba y vencían en la segunda manga por 26 a 24, demostrando garra y coraje en momentos complicados e igualados. En el desempate el equipo ciudadrealeño no perdonaba los errores de su rival y se llevaba el título por 6 a 7. Doblete histórico para el Balomano Playa Ciudad Real que monopolizaba en Laredo la categoría juvenil. Balomano Playa Algeciras y Ciudad de Málaga protagonizaban las finales en categoría senior masculina y femenina. ¡Vamos ya! Con las mejores imágenes de estos dos partidos. La playa de la Salvé de Laredo se preparaba para disfrutar de las dos finales senior y las gradas de la pista central se llenaban de aficionados que querían ver el mejor balomano playa nacional. Entre los espectadores, varias personalidades presentes, entre ellas el exjugador de fútbol Emilio Amavisca que un año más no fallaba su cita con el Campeonato de España de Balomano Playa. Balomano Playa Algeciras y Ciudad de Málaga se veían las caras en un partido que no dejaría indiferente a nadie. Las gaditanas llegaban a la final tras eliminar al Jopi Sevilla en semifinales mientras que las malagueñas hacían lo propio ante Geta Sur. En el primer set las vigentes campeonas de España se llevaban el triunfo por la mínima con un 21-20 que dejaba las claras que el equipo de Noelia Fornel quería destronar a su rival. Sin ir más lejos, el conjunto costasoleño realizaba una segunda manga sobresaliente, frenando por completo la dinámica positiva del balomano Playa Algeciras y mandando por 16-25 el encuentro a los shot outs. En la tanda decisiva la tensión se palpaba en el ambiente y las jugadoras cometían varios errores que provocaban la muerte súbita. En ese instante una parada de Luisa Toro provocaba el triunfo de las algecireñas que de esta forma logran mantenerse en la cima nacional durante un año más. El partido ha sido precioso, yo creo que desde la grada la gente ha disfrutado muchísimo, que al final es lo importante y es la esencia del balomano Playa. Al principio hemos empezado un poquillo menos enchufadilla, pero bueno, me hemos ido metiendo en el partido y hemos hecho un segundo set espectacular, hemos hecho todo lo que hemos estado entrenando todo el verano, nos ha salido todo, hemos jugado un balomano Playa súper bonito, los dos equipos, y luego pues ha acabado en chuta o en muerte súbita, que no hay una manera más igualada de acabar un partido de balomano Playa, o sea que estamos súper contentas. Los chutaos han sido también súper chulos, hemos hecho de todo, los dos equipos, y nada, súper contentas con el subcampeonato. La verdad que el primer set hemos salido con muchas ganas, muy cómodas nosotras intentando jugar nuestros juegos y la verdad que hemos hecho un buen primer set, hemos estado bastante acertadas, y nada, la segunda parte pues ya hemos empezado a cometer un poquito más fallos, ellas también han estado muy acertadas, lo han hecho bastante bien y lo han peleado bastante. Y nada, la verdad que es bonito de ver una final así con unos chutaos tan interesantes, que bueno, que al final este deporte es así, pero bueno, muy bonito y muy contento la verdad por el final. Días a Ciudad de Málaga y balomano Playa Algeciras repetían presencia minutos después en la pista central de Laredo, para disputar en esta ocasión la final senior masculina, ante la atenta mirada de los aficionados que abarrotaban las gradas de la playa de la Salvé. Los malagueños aterrizaban un año más en el partido por el título y lo hacían tras eliminar en semifinales a Carbo Tocaitos mientras tanto, los algecireños derrotaban a Salazones Erpac Barbate para luchar por el oro. El conjunto costasoleño no quería sorpresas, experiencia adquirida de 2017, y salía al campo con intensidad y ganas de cerrar el primer set lo más pronto posible. Los gaditanos, sin embargo, no lograban entrar rápidamente en el partido y fruto de esta situación, Días a Ciudad de Málaga abría brecha en los minutos iniciales, afrontando con comodidad el resto de una primera manga que se llevaría con contundencia por 10 a 25. Más igualado estaría el segundo set en el que Ramón Fuentes y Gonzalo Cervera brillarían en el bando algecireño buscando el shot-out. Sin embargo, los malagueños se mantenían en todo momento con opciones de llevarse el triunfo y en los últimos ataques una mayor efectividad les otorgaba la segunda manga y la victoria definitiva por 20 a 22. Título por la vía rápida para un Días a Ciudad de Málaga que regrese a dos años después con su séptimo campeonato de España. En el primer set hemos empezado compitiendo, hemos fallado algunos lanzamientos, no hemos venido abajo y se ha decantado por Málaga bastante bien. Y ya el segundo set ha sido tres torres, igualado hasta el final y al final se ha decantado por allí por dos puntitos. Nosotros hemos entrado muy mentalizados, muy metidos, hemos hecho un planteamiento y creo que se ha llevado a rajatabla y creo que era el resultado, nos hemos podido escapar los primeros minutos y le hemos mantenido la renta que creo que era un poco fácil. En la categoría infantil femenina, primera posición para la M Team Almería, segunda plaza para el Fuengirola Reserva de Liguerona, tercera posición para Lars Team. En la categoría infantil masculina, primera plaza para Lars Team, segunda posición para el Balomano Playa Carbo Tocaitos, tercera plaza para el Club Balomano Bahía de Algeciras. Repasamos ya la tabla en la categoría cadete femenina. Primera posición para el Club Humboldt Sabia Flor de Ibiza, segunda plaza para el Fuengirola Reserva de Ligueron A, tercera posición para el Balomano Playa Suancesa Amibal. Momento para ver cómo quedó la clasificación en la categoría cadete masculina. A Resi Caigan se llevó la primera plaza, Beba, Osda, Rada, la segunda, Rayito Salinero, en tercera posición. En juvenil femenino, primera plaza para el Balomano Playa Ciudad Real, segunda posición para el Maruja Limón, tercera plaza para el Fassbar Balomano Playa Sevilla. Continuamos con la categoría juvenil masculina, donde la primera plaza recaído en Balomano Playa Ciudad Real. Segunda posición para el Madraba de Barbate, tercera para el Ciudad de Málaga. Y concluimos como no podía ser de otro modo con las clasificaciones en las categorías senior. Comenzamos por las féminas, donde el Balomano Playa Algeciras se hacía con el título. Segunda posición para el Ciudad de Málaga, tercera para el Jopis Balomano Playa Sevilla. Y en la categoría senior masculina, primera posición para el Diasa Ciudad de Málaga, segunda para el Balomano Playa Algeciras. Cierra el podio el Salazones Herpak Barbate. Terminamos una temporada más, nuestro deporte sigue creciendo y aquí se lo hemos contado. Nos vamos, pero ya pensando en la próxima temporada del Balomano Playa. ¡Adiós! Mamá Lava. Mamá Lava. Chica, chica, chica Mamala chica, chica, chica Chica, chica